Hola amiga, hoy les traigo este look, espero que les guste, disculpen la luz como siempre la alivia, disculpando la luz porque en una parte me voy a mirar más blanca, más clara, creo que ahí me gusta, ahí está, bueno, les dejo este look, espero que sea desagrado, lo pueden usar para año nuevo. Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video.